Jesucristo no nos ha comprado ni con oro, ni con plata, ni con riquezas mortales. Ha querido que le costásemos mucho más caro que todo eso. Y para que comprendiésemos hasta qué punto le éramos queridos, dio su sangre que es de infinito precio. Señor, consagremos pues toda nuestra vida al Salvador, pues tan caramente Él la ha cumplido. Hoy abrimos el año con el primer terreno de la sangre de nuestro Señor en su circuncisión. Amemos a Cristo con toda nuestra alma, amémosle en los sufrimientos, porque no aprecia más amor que el que va marcado con sangre como el suyo. De hecho, Cristo nos declaró su amor en el sufrimiento, o con el sufrimiento. Para nosotros no existe otra forma de corresponder, más que en la cruz. Ustedes se preguntarán, ¿qué sangre le vamos nosotros a dar a Cristo? ¿Acaso sería necesario ir más allá de los mares y buscar perseguidores de Cristo? Si amamos a Cristo, la fe nos ayudará a inventar industrias. Nos hará encontrar un martirio en medio de la paz del ordinario de todos los días. De todos los días. Cuando Dios lo prueba con los sufrimientos, si lo sufrimos cristianamente, nuestra paciencia hace las besas de martirio. Si nos arrabatan los padres que adoramos, y si lejos de murmurar sus órdenes le damos gracias, así le damos nuestra sangre. Si le ofrecemos con paciencia a un corazón herido por la pérdida de lo que justamente amamos, también así le ofrecemos nuestra sangre. Por otro lado, no hay cosa más opuesta a la malestar y a la santidad divina que la humillación que se funda en el pecado. Por todo pasó el Hijo de Dios cuando se trataba de salvarnos. Cargándose hoy con la marca de pecador, se carga también con toda la confusión que trae consigo. Compadecido de nuestra desgracia, prefiere la ignominia de la muerte y muerte de cruz a cualquier otra cosa. En esto se empeña por medio de su circuncisión, el día de hoy. Ninguna otra víctima de inferior precio bastaría para borrar el pecado del mundo. Esto es lo que cuesta nuestra salvación. Concibamos por aquí lo que valen, entonces, nuestras salvas, porque ciertamente era necesario amar mucho a los hombres para quererlos salvar a tan alto precio. No quiso salvarnos nuestro Salvador, sino derramando su sangre. Desengayemos, pues, que tampoco nos salvaremos, sino haciendo penitencia. Formémonos el sistema de conciencia que querramos. Nuestra religión nunca tendrá más que una moral y una misma regla, la del Evangelio. Los santos no tuvieron otro Evangelio que nosotros. Y si nosotros hemos de salvarlos, hemos de invitarlos a ellos. Porque no se puede llegar, por caminos opuestos, a un mismo término. No nos cansemos, dice San Pablo. No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos. Por consiguiente, mientras hay tiempo, hagamos el bien a todos, como dice San Pablo. Bueno, empezamos el año pidiendo perdón por tantas faltas de correspondencia a la gracia. Por tantas veces que Jesús se puso a nuestro lado y no hicimos nada para verle y le dejamos pasar. Al mismo tiempo, terminar el año agradeciendo al Señor la gran misericordia que ha tenido con nosotros. Y los innumerables beneficios, muchos de ellos desconocidos por nosotros mismos que el Señor nos ha dado. Y hoy, como es costumbre milenaria, desde que el calendario se fijó así, se vio. Y hoy, pues nos decimos los unos a los otros, feliz año, ¿no? Ideal sería que la felicidad que nos deseamos esté basada en dos cosas. Que la felicidad nuestra, de los seres humanos inteligentes. Porque para los seres humanos que no son inteligentes, no hay felicidad. Si uno no es inteligente, uno puede ser feliz sin importar. ¿Qué trata de eso? La única fuente de felicidad para el ser humano inteligente está en las cosas. En conocer y en querer. Conocer la voluntad de Dios. Querer la voluntad de Dios. Eso es todo. Si eso hacemos, seremos felices. Seremos felices. Entonces, hoy sería bueno el día, la oportunidad para ver cómo hemos conocido la voluntad de Dios. Si conocemos la voluntad de Dios, si queremos la voluntad de Dios. Haciendo estas cosas, haciendo estas dos cosas, somos felices nosotros. Nosotros, y lo que es aún más grande, somos felices a los de Dios. Es decir, que si yo quiero a alguien, lo primero y más grande que puedo hacer es conocer la voluntad de Dios para mí y quererla. ¿Ustedes no se imagina el mal que le hacemos a los demás haciendo lo que a nosotros nos da la gana? ¿Quién? ¿Sí? ¿Quién hace lo que le da la gana? Lo único que hace es demostrar su estupidez. Eso es todo. Eso es todo. Nosotros, vivimos en el mundo de Dios, obedecemos solamente a Dios, nadie más, nadie más. Conocer su voluntad y querer su voluntad constituye la suma de nuestra felicidad. Todo lo demás, perdido tiempo. Qué bueno fuera que nos quisiéramos bien los unos a nosotros, para desearnos la felicidad esta, como yo se las estoy diciendo. ¿Cuál sería la dificultad para que todos los días de este año nos empeñáramos en conocer la voluntad de Dios? La única dificultad son las pasiones, porque cuando el alma no se eleva hacia Dios, el alma cae sobre sí misma, sobre sí misma. Entonces, hoy que comenzamos el año con el nombre de nuestro Salvador, Jesús, dediquemosle a Él todas las potencias, todas las facultades de nuestro ser, no solamente para gloria Suya, que es para el único que existimos, sino que como consecuencia nos sirva a nosotros la felicidad en esta vida y en la otra. En nombre del Padre, del Padre y del Espíritu Santo.